Toda la gente va a hacer el saco en fuego. Ahora mismo estamos rodando para una entrevista. ¿Cómo se llama? Long Island. Long Island. ¿Tú sabes qué? Yo me sé de que es Bonau, La Vega. Y creo que, mi gente, la pelota sigue rodando, pero para nosotros se acabó. De ahí que bien les he dicho. Mira a Katrin, mi hermana, con las dos manitos arriba, la mano arriba, danza que duro. Ana López, 1402. Mosa, te quiero. Yo también te quiero. Wilson, Dios te bendiga. A ti también, mi rey. Mira a Yeiken. Yeiken, te traicioné. Me hice las rayitas con otra gente. Pero tú eres mío. Lo que estamos en trabajo, mi gente, ya ustedes saben que lo que hice este live es simplemente para saludarlos y para saber que ustedes estaban. Se les quiere de gratis, de corazón. Bendiciones para todo el que esté en el live. La gente de Cartagena. Ojo, pero mira, mira, mira esta vagina. Me está viendo uno en el live aquí de la guagua. Tú está duro. Mi gente, síganle dándole like, comenten. Síganle dándole like, comenten.